Bueno, hoy empezamos con la inauguración de la muestra de Jacinto Muñoz, este joven artista de Río Cuarto, con una amplísima proyección nacional e internacional. Ha sido, no solo tiene un recorrido importante de formación académica, sino también ha sido discípulo de Leo Tabela, de Vilma Villaverde, que son nuestros referentes nacionales más importantes a nivel de escultura. Él es escultor y pintor entre las varias manifestaciones que realiza y es un honor contar con él hoy en la universidad. Así que, bueno, estamos citando a la gente para reunirnos, compartir un momento y esta muestra permanecerá abierta durante un mes y medio. Son muestras permanentes que vamos renovando cada mes, mes y medio, que después constituyen las imágenes del calendario del año siguiente. Y, bueno, en eso estamos trabajando, para darle un lugar a los artistas de Río Cuarto y la región y para que todo el personal, los docentes, todos los colegas y compañeros de la facultad y de la universidad en general puedan participar de un evento tan sensible como es el arte. ¡Gracias! ¡Gracias!